Música El campamento vacacional Corazones en Movimiento, organizado por Fe y Alegría Zona Norte, se realizó del 6 al 17 de agosto del 2018 en el Mercado Mayorista de la Ciudad de Ibarra. La convocatoria tuvo una respuesta positiva, ya que se pudo formar tres grupos de trabajo, Cachorritos de 4 a 7 años, Reyes de Corazón de 8 a 10 y Liga de la Justicia de 11 a 13 años. Los participantes tuvieron una hermosa experiencia de aprendizaje por medio de la realización de manualidades, pintura y dibujo, teatro con títeres, danza y talleres de educación vial. Todo el tiempo estuvieron acompañados por jóvenes voluntarios de la escuela móvil Cuéntamelo Todo Ibarra Fe y Alegría. ¡Un dedé! 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 ¡Al suelo! 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 ¡ significativo del buen uso de su tiempo libre. Despertaron la creatividad e imaginación, conocimiento de costumbres y tradiciones culturales de Ibarra. Asimismo, establecieron lazos de amistad, compañerismo y sana convivencia. Esta experiencia fue posible gracias a la alianza interinstitucional entre Fe y Alegría Zona Norte, Comercio Ibarra, Escuela Móvil Cuéntamelo Todo Ibarra, Policía Nacional y Móvil del Nor. Fe y Alegría Ecuador, Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social, presente en los espacios de transformación. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti.